Listo, vamos, aquí arranca una nueva historia A toda la gente del país y el mundo Yo soy Diego Estoy tomando por olvidar Pero este vino a mí me sabe amar Me sabe amargo que ha de ser Lo que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que en mi copa caen Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Por tu ingrato adiós De viento, lágrimas ¿Qué pasó? Soy yo, perdónala ahora Te juro que es muy duro dormir sin ti Y quiero saber ¿Qué haces ahí? Tan lejos de mi vida Oh, es que no sabías Que por ti me refugio en este día Por favor no me llames hasta que hasta ahora Tú sabes muy bien que ya no estoy sola Ya tengo quien me quiera ahora Como esposa, como hubiera querido Como te lo he pedido En las buenas y en las malas Tú me habías prometido Me cansé de esperarte Es muy difícil amarte Pasando cada noche sin poder tocarte Ya no aguanto, ya estoy harta Me dejaste destrozada Y ahí te quedas en tu cama Buscándome en tu almohada Please don't let me go I wanna know If there's a chance That I have to see you Oh, baby What can I do To convince you That I need you Now, day Day and night No puedo vivir Si no puedo tenerte Entiende, de veras Ya no te extraño Ya no te necesito Te deseo buena suerte Adiós para siempre ¡Woo! Seguimos cantándole con el amor de siempre Yo no vi las flores marchizar Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Que me ibas a dejar Dicen que la vida no es como la vez Para aprender Hay que caer Para ganar Hay que perder Lo di todo por ti Lloré y lloré y juré Que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor Tantas veces ¡Nena! Si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo Como yo Como yo Como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso Sigo esperando Como yo Como yo Nadie te ha amado Como yo Como yo Nadie te ha amado Oh, 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 oh Amén.